Esta sorpresa la alabó bastante, lo que son también las tan extendidas, lo que también los avergüen, señores, miren, eso varía de un trabajo. Y muchas áreas que el presidente ha expresado sentirse satisfecho y que piensa servirle al país. Lo que pone incógnita del presidente de la república es la palabra que quiere sangre nueva. Y se siente ofendido por la palabra de un pequeño grupo del PLD que lo ofendió en la parte a él. Y se siente ofendido. Estas heridas que se ha causado y que expresa que ese grupo, por no decirlo de Leonel Fernández, pues se siente un malestar y esa herida tiene que susanarse. ¿Cuál es la sangre nueva que quiere el presidente? Y como él lo ha manifestado, yo nunca le dije a Ferucho Jiménez y a Peralta, le mencionó más o menos a TNT, que él no iba a repotularse. Y que fueron unos precandidatos a la repotulación en el cual, pues, el presidente delegó y va a delegar a uno de esos candidatos. Se habla de Navarro, se habla también del ex procurador Francisco. O sea que se está hablando de dos. Pero vamos a ver ahora cuál va a haber la decisión del presidente frente a estos candidatos para las congresionales que es ese de octubre. Aquí en la Fuerza Danilista van a apoyar frente a Leonel Fernández, que cuenta con la base del partido de la liberación dominicana y que, como dijimos anterior, que hizo una jugada en cuanto al ajedrez. Utilizó la táctica de buscar la base para poder frenar la reelección y también transpoló a la oposición con el partido revolucionario moderno que asumió a Leonel Fernández a no una reelección y no una modificación a la Constitución. La sociedad civil también se asumió, parte del empresariado, la llamada de Pompeo, pues el presidente tuvo que dirigirse al país y con el gesto que lo hizo da señal de que no estaba a gusto porque dice me irrespetaron y se siente herido porque fueron de su gente, de su propio partido político. Ahora la jugada está en la mesa. Leonel Fernández tendrá que emplearse bien a fondo dentro de la convención del partido de la liberación dominicana que es abierta contra el poder. Esa palabra que expresó Danilo Medina de que quiere nueva cara. Esa nueva cara están ahí. Esa nueva cara que se inscribieron para las presidenciales. ¿Cuál es esa cara va a querer Danilo para enfrentar entonces a Leonel Fernández? Entonces, después del 6 de octubre, ¿qué habrá? Bueno, quien gane la convención de las presidenciales tendrá que el PRD unificarse para retener el poder. Mientras que el PRM tendrá entonces que emplearse bien a fondo para también para el 6 de octubre frente a Hipólito Mejía y a Binader. Y también, bueno, el tercer candidato no se puede contar porque no cuenta la fuerza de Hipólito y a Binader. Estos dos colosos del PRM se van a enfrentar y también se está analizando de que si el poder puede intervenir a lo interno del partido revolucionario moderno de una forma u otra para llevar a Hipólito Mejía a la presidencia o sacar a Binader del escenario político. Son esas visibilizaciones, o sea, esa visión que uno tiene sobre esta parte de la política se pone cada día más interesante. Lo de Danilo Medina, de quedarse callado, merece un estudio en la parte de los politólogos de cómo observar que una candidatura de un presidente se quede observando todo este tipo de movimientos, los insultos, porque quizá no hubo un interlocutor entre Leónel Fernández y Danilo Medina que no fuera ni danilista ni fuera también leonelista. Faltó ese interlocutor para que ambos conversaran y se reunieran y tuvieran entonces una unidad dentro de esa organización política sin la ofensa. Como hablamos en un programa anterior, había una jugada crítica. Leónel Fernández sabía que dentro de su partido, dentro del comité político, había fracasado con la primaria cerrada, que él la quería cerrada y Danilo la quería abierta. En el comité central, Leónel sabía que no tenía escape allí, que eran pocos. Entonces Leónel jugó, se la jugó con la base del partido de la liberación dominicana que esa base está desencantada con el gobierno actual porque muchos de ellos están pasando la de Caín y la de Abel. esa base se fue a la calle, formaron movimientos contra la modificación a la constitución, hicieron marcha en Santiago, en otro pueblo, la agarró un panfleto, comenzaron lo que se llama una lluvia de bombardeo de comunicación a través de los medios para tratar de persuadir a la población completa, incluso hasta el plano internacional y las demás organizaciones políticas que siempre están aliadas, Leónel Fernández, comenzar a bombardear esa reelección. Pero Danilo lo expresó textualmente, vamos a un equilibrio en estos comentarios, ni para acá ni para allá, dijo, yo dije en un principio que no iba. Lo que pasa es que Leónel no creía en eso, porque recuérdense que el año 2015, en esa convención llegaron a un acuerdo de 15 puntos y que esos 15 puntos que llegaron a un acuerdo, aún llegando a un acuerdo, Leónel no creía porque cuando se repostuló Danilo Medina en otra ocasión, Leónel pensaba que estaba utilizando la misma jugada, la misma estrategia y Leónel no se confiaba. No tengo la fuerza adentro, pero me voy afuera que tengo la fuerza, tengo los medios de comunicación, tengo parte empresarial, tengo parte de la oposición, tengo parte de los partidos pequeños que me apoyan y con eso me voy, con esa fuerza me voy a la calle a hacer piquete, a mandar a hacer también actividades a la calle para tratar entonces de acorralar a Danilo Medina y a ese grupo para que no vaya entonces la reestructuración. Leónel Fernández va por un cuarto periodo, si es que se va a inscribir antes de 22, o sea que va por un cuarto periodo, va a durar entonces, va a pasar como 20 años si gana, si gana las elecciones porque también piensa reelegirse de seguro para 2024, ahí va a haber otra fuerza entre Leónel y Danilo, porque lamentablemente esa constitución hay que modificarla para el 2020, hay que modificarla. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Quién va a ser el gran ganador de esta parte, de estos dos partidos que ya son dos partidos que se van a enfrentar en una contienda electoral para el año 2020? El partido de la liberación dominicana, el partido revolucionario moderno. Ahora bien, ya sacan del escenario a Danilo Medina. Ahora, ¿quiénes son los que van y quiénes tienen la fuerza en cada organización política para enfrentarse a partir de 2020 como los dos presidentes que uno de ellos va a manejar los estamentos del Estado y del gobierno? ¿Quiénes son? Vamos entonces a Adelino, a Dios, a Pín, a ese gran filósofo chino, cuando preguntaron sobre la guerra de la interfaz de Alemania, vamos a ver cuáles son las consecuencias, ¿qué va a haber allí? Y el pueblo tendrá la decisión final.